¡Agué! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Vámonos a bailar el último temita! ¡Ya viene la participación! ¡Del sonido sniper! ¡Hoy con las cumbias sabrosas! ¡Hoy con las cumbias de estreno! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Se llama y se titula la cumbia! ¡La cumbia de la cholita! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Hoy con las cumbias con huepa! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡Hoy en mi palenque! ¡Ritmo! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡El Clon Mix! ¡El Clon Mix! ¡Sonido Teteco! ¡Sonido Zombie! ¡Cholita! ¡Sonido Fantasmazo! ¡Morrio! ¡Hay una chota que ya quiere matrimonio! ¡La cumbia de la cholita! ¡La chota ni siquiera tiene novio! ¡Pero la chota ni siquiera tiene novio! ¡Tres hora el acordeoncito sabroso! ¡La chota es clementino, la chota es clementino! ¡La chota es clementino! ¡La chota es clementino, cerca la de las nubes! ¡Báilalo sabroso! ¡La chota es clementino! ¡Oye en mi palenque! ¡La chota es clementino! Ajá, cumbia, ritmo, chulo el acordeón, cumbia, ritmo suave, ajá, la cumbia de la cholita. Pa' que lo escuches, pa' que lo bailes, pa' que lo escuches, pa' que lo bailes, tambores, tambores, cumbia, chulo los tambores. Hoy para mi compadrito, sonido teteco. Ajá, que bailen las luces. Venga mi sabor, venga mi sabor. Hay una cholita que ya quiere matrimonio, hay una cholita que ya quiere matrimonio. Todos los santaneros, con la cholita, las calita la bella, la tiene novio. Ajá. Perro la cholita, ni siquiera tiene novio. La cholita y clementino, la cholita y clementino, la cholita y clementino, la cholita y clementino. Perro y clementino, se baila brincando y jalando, de las novelas. Perro y clementino, se jalan de las novelas. Perro y clementino, ni siquiera tiene novio. Chulo el acordeón. Perro y clementino, ni siquiera. Hoy con las cumbias sabrosas. La cholita y clementino, la cholita y clementino. Ajá. Sonido fantasmazo. Oye que sabor, oye que sabor. Hay una cholita, que ya quiere matrimonio. Hay una cholita, que ya quiere matrimonio. Ritmo. Perro la cholita. Sonido sniper. Tiene novio. Perro la cholita, ni siquiera tiene novio. Ajá. La cholita y clementino, la cholita y clementino, la cholita y clementino. Perro es clementino. Báilalo sabroso. Las novelas. Bros. Nueva York. Y no ser galán de las novelas. Ritmo. Ritmo. Ni siquiera tiene muelas. Perro clementino, ni siquiera tiene muelas. Cholita y clementino, la cholita y clementino. Chulo el acordeón. Cholita y clementino, la cholita y clementino. Báilenlo sabroso. Cumbia. Al ruido de la cumbia. Último cinco. Que clementino, ser galán de las novelas. Quiere clementino, ser galán de las novelas. La cumbia de la cholita. Que clementino, ni siquiera tiene muelas. Y que van en las luces. Que clementino, ni siquiera. Ajá. Que clementino, la cholita y clementino, la cholita y clementino, la cholita y clementino, la cholita. Hoy con las cumbias con guepa. Ritmo. Ritmo. Último cinco agonistas. Cumbia. Levanta las manos cuando escuchas cumbia huele mal. Sonido terremoto. Ritmo. Cumbia. ¡Sí, señor! ¡Hasta ahí nada más la cumbia! ¡La cubia de la cholita! ¡Lo dejamos de muerto!